Una película que tuvo una importante presencia en festivales internacionales en 2013 fue Club Sandwich de Fernando Eimke. Quien recibió la concha de plata al mejor director del Festival de San Sebastián. Como que aparecen ideas por ahí, empiezas a escribir cosas y van apareciendo situaciones y de repente no te das cuenta de que esa puede ser una semilla para una historia. Aquí había una historia de un adolescente despertando, o sea que despertaba y tenía un sueño húmedo, ¿no? Y despertaba con la mamá. Y me di cuenta que realmente lo interesante ahí era el personaje de la madre. O sea, de la madre, no tanto del adolescente y su lucha edípica, sino de la madre y cómo soltar al hijo, al amigo que ha tenido durante 14 años y además tiene una relación muy estrecha. Realmente yo escribo muchos diálogos y cuando llegamos y lo ponemos en cámara empezamos a ver. Y a ver, ¿cómo se puede? ¿Realmente es necesario este diálogo o es informativo? Si te empiezas a dar cuenta de que lo que dice la imagen, el movimiento, pues ya está. ¿Para qué usas palabras? ¿Qué? Este era el hotel favorito de mis papás. Esto me consiguieron. Es impresionante y además yo me clavo mucho en eso, o sea que los diálogos tengan un ritmo, acaba la escena, viene otro diálogo, el tono del diálogo, entonces aquí sí lo cachaban. Entonces en toda la peli, lo que yo tenía pensado como las partes donde me gusta que se ría la gente, aquí sucedía. Yo creo que uno desde que aprende a hablar, aprende a defenderse con las palabras y a protegerse de que no vean más allá de las palabras. Entonces si no hay palabras, ya empiezas a ver como la verdad de tu cuerpo y entonces por eso es cómico, porque no tienes con qué defenderte. Estás así vulnerable totalmente, entonces eso es divertido. Club Sandwich de Fernando Eimke fue reconocida con el premio a Mejor Película del Festival de Turín, Italia 2013. ¿Ya sabes? Club Sandwich, ¿tú? Sandwich. ¿Club? No, solo Sandwich. Club Sandwich. Club Sandwich. Club Sandwich. Club Sandwich. Club Sandwich. Club Sandwich.